La excandidata gobernadora y senadora Karina Oliva, fracasada en ambas candidaturas, fue expuesta el 17 de noviembre por el medio de izquierda CIPER, con motivo de que su campaña gobernadora rindió boletas para siete miembros de su partido de extrema izquierda, el Comunes, por un monto de 137 millones de pesos, una suma absolutamente irregular. Esta revelación implicó el derrumbe de su campaña, especialmente cuando el entonces candidato presidencial, Gabriel Boric, declaró que una persona que estaba siendo cuestionada de esa manera no contaría con su apoyo. Por su parte, el actual ministro del régimen de Boric, Giorgio Jackson, reconocido por ser uno de los artífices estratégicos del actual conglomerado de gobierno, declaró que no iban a trepidar en hacer ninguna defensa corporativa. Inclusive, señaló que se encontraban en la esfera política justamente para cambiar esas prácticas, agregando que lo de Oliva era algo inaceptable, que no lo iban a tolerar, y que de ninguna forma este tipo de fraude sería parte de su gobierno. Sin embargo, las cosas cambiaron al seguir en curso la investigación de esta línea de corrupción, que cruza el aparato de la izquierda frente amplista. Y es que, según se ha comprobado, al menos tres de las facturas declaradas en el caso de Karina Oliva habrían ingresado a las arcas de la campaña primaria de Boric, todo lo cual fue supervisado por Jackson. Una de las personas que reveló estas malas prácticas fue la misma Karina Oliva, quien está en guerra contra su ex partido. Al respecto, Oliva declaró que quienes promueven la denuncia en su contra son quienes recibieron este financiamiento irregular. Además, atacó directamente a la diputada de Comunes, la feminista marxista Camila Rojas, ya que habría sido ella quien había solicitado Oliva incluir en su campaña facturas fraudulentas que desde un comienzo estaban dirigidas a beneficiar a Boric. Las tres boletas fraudulentas adjudicadas a la campaña de Boric suman en total 10 millones de pesos y fueron emitidas por una conocida firma encuestadora y un militante socialista involucrado anteriormente también en financiamiento irregular de campañas. El grupo de abogados montados por el aparato político de ultraizquierda para intentar cerrar el tema reconoció que en febrero el CERVEL seguía avanzando en la investigación. Esto puso inquietos a Jackson y a la diputada de Comunes Claudia Mix, puesto que según declararon, si el CERVEL lo estima pertinente podría pasar a un proceso sancionatorio y es ahí donde la cosa se pone seria porque incluso podría llegar a hechos constitutivos de delito. La esperanza que le queda a los abogados defensores de los comunistas es que finalmente se resuelva que todo este caso de corrupción sea declarado una falta de administración electoral menor. Esto porque según ellos, el hecho de pasar un gasto de una campaña a otra ha sido bastante común en la historia reciente. Gracias por ver el video.